Bienvenidos al Cerro de Monserrati, Santuario de los Colombianos. Unicado a 3152 metros de altura, alberga en su zona el Santuario del Señor de Monserrati, cuyos orígenes se remontan en 1640, donde se autorizó la construcción de una campilla dedicada a la Virgen Morena de Monserrati. A su llegada a la cima, puede iniciar su recorrido por el camino de la cruz, que representa la pasión de Cristo con bellas esculturas en bronce, traídlas en ciclo pasado desde Clarencia Italia, y apreciar la hermosa vegetación que rodea la montaña durante su ascenso al Santuario. En Monserrati se puede disfrutar una de las mejores panorámicas de la ciudad, que en cada momento del día ofrece colores y sensaciones distintas. El amanecer, los bellos atardeceres y las voces simples de las noches capitalinas. Además de la devoción, la naturaleza y el paisaje andino, en nuestra parte se puede disfrutar de lo mejor de la gastronomía nacional e internacional en los restaurantes Casa Sanicino, Casa Santa Clara, y degustar las mejores onces santafereñas de la ciudad en el café Santa Clara. Lo invitamos a conocer y recorrer todos los espacios diseñados cuidadosamente, para que su experiencia en el cerdo de Monserrati sea inolvidable. ¡No! 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 approved, Adolf! ¡No! 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 acksés 2019 3,152 metros high, aproximadamente 10,340 feet. It harbors at its top the sanctuary of the Lord of Montserrat, whose origins date back to 1640 when the construction of a chapel dedicating to the Black Pernada of Montserrat was authorized. Upon your arrival to the top, you may start your walking through the Piancruz's van, which connects the Passion of Christ with beautiful bronze sculptures brought from Florence and Lee in the 20th century and cherish the gorgeous vegetation which rounds the mouth while you head to the sanctuary. At Montserrat, you may enjoy one of the best panoramic views of the city, which offers many different colors and sensations throughout the day, the sunrises, beautiful sunsets, and the endless symbolites of Colombia's capital at night. Aside from the devotional, you can ensure an annual landscape. At Montserrat, you may enjoy the best of Colombian and international gastronomy at Casa San Isidro and Casa Santa Clara restaurants and taste some of the best Santa Feminina snacks on the sink and the Cafe Santa Clara. We invite you to get a food with all the carefully designed panoramic spots in order to experience an unforgettable time in the city. at Montserrat eま at Le P modules in spite of the善 panoramic spots Buenos días. eso es bueno, eso es por eso la pieza no es un negocio aquí eso es el centro de la ciudad, que es la zona toda y el norte este es el rucho no se ve nada, so we're just the candles ¡Suscríbete al canal! Far away, this is my favorite wall Wall height about San Diego From the border of Ecuador and Colombia This is the president of Colombia And the corporation of Ciarote The second men of the world Is there a lie? The new village is operating The new village is operating This is the new village The the new village isi The new village is living The new village is built The new village isi Gracias.